Cualquier cliente puede acercarse al banco y vincularse como cliente con una caja de ahorro. Únicamente puede ya acceder. Si para el abanico de lo que es productos como tarjetas de crédito, préstamos y demás, necesitamos demostrar algún ingreso como para poder calificarlo. Para poder acceder, por ejemplo, lo que estábamos hablando hoy con la página de Tienda BNA, que está andando muy bien y tiene muy buenas promociones, tienen que ser clientes de Banco Nación, poseer una tarjeta de crédito, puede ser Nativa, Visa o Mastercard de Banco Nación. Y poder comprar por medio de la página en cuotas sin interés. Ahí sí precisamos hacer una calificación para poder otorgarle la tarjeta y poder contar con esa tarjeta para poder comprar online. ¿Este trámite es rápido, es inmediato, demora mucho tiempo? Sí, es inmediato. Es inmediato y hoy pueden canalizarlo por la página de Banco Nación o acercarse a la sucursal sin turno. Hoy estamos atendiendo sin turno y lo hacemos enseguida clientes y le damos la agilidad lo más rápido posible. ¿Qué documentación hay que traer? En el caso que sean responsables encriptos, la última declaración jurada de ganancias, DNI y un impuesto. En el caso de monotributo, la contancia de categoría de monotributo, DNI y un impuesto. Y en el caso que sean en relación de dependencia con recibo de sueldo, lo último está el recibo de sueldo, DNI y un impuesto. Ya con eso podemos calificarlo para una tarjeta de crédito o hasta inclusive un préstamo en el caso que lo necesiten. Estábamos viendo que en la tienda BNA hay múltiples servicios y productos de toda naturaleza, desde una computadora hasta un termo. ¿Todo eso se puede pagar en cuotas y con muy baja carga de interés? Sí, tal cual. Es así como decís. Arrancó con Compus y con tablets y celulares y hoy se abrió a una gama grandísima de un manamoto, bicicleta, línea blanca, un montón de productos que podés comprarlo hasta en 18 cuotas sin interés o hasta inclusive salen promociones de 2 o 3 días, que le dicen el reventón de acá que salen como promociones, que hasta 24 o 36. Bueno, hay una rama general de planes sin interés, siempre y cuando que sean con tarjetas de Banco Nación, pagando con tarjetas de Banco Nación. Para tener esa tarjeta hay que ser cliente. Exacto, hay que ser cliente, lo pueden hacer a través de la página, cargan la solicitud, me llega a mí el reporte y nos comunicamos enseguida o se acercan al banco y lo hacemos enseguida, ningún problema. Otro de los atractivos que ha presentado el banco fue una línea de créditos para remodelaciones o ampliaciones de edilicias. Esto también estuvo muy bien, sigue vigente, ya caducó. No, no, eso está andando muy bien, una línea muy buena. Si bien son montos que hoy, en la situación que está hoy, no son grandes, pero ayudan un montón, es hasta 2 millones de pesos, sigue vigente, plazo de 10 años en 2 desembolsos, que son para ampliación, refacción o terminación de vivienda. Requisito tener en cuenta siempre que tienen que ser tu vivienda única, ¿no es cierto? Y bueno, y eso se hace un análisis en base al ingreso de cada cliente y vemos cuánto le podemos dar. Pero la verdad que está andando muy bien y está vigente. Esta es una de las líneas de créditos, ¿hay otra? Sí, sí, hay una gran variedad de productos para ofrecerle a los clientes, de consumo, de inversiones, para pymes, para compras de vehículos. Bueno, en fin, hay un montón de productos que al cliente le puede interesar dependiendo de qué sector es, ¿no es cierto? La que más salida tiene, ¿cuál es? Y a ver, en el sector agropecuario para la compra de maquinarias está saliendo mucho, para las pymes en compras de maquinarias, tanto sea área industrial o vehículos para la empresa, para todo tipo de inversiones. Hay un abanico grandísimo de líneas que la verdad que tendría que darte una hora para poder... Pero bueno, cada inquietud que tenga cada cliente se puede acercar a la sucursal y se la evacuamos enseguida a la duda. Y bueno, después lo que es la banca consumo, la banca individuo, que es lo que es de una compra de una compu hasta una compra de una moto, un auto o libre destino, donde puede utilizar el dinero para lo que necesite el cliente, ¿no? Bueno, cuando estábamos esperándolo, una señora se acercó y dijo, yo vengo para ver si puedo acceder la cuota a la computadora y la puedo pagar en 24 cuotas, como lo dice el BNA. Digo, una señora jubilada que quiere acceder a esto porque tal vez es la forma más práctica y más económica que tiene para... Sí, tal cual. Para lo que es computadora, para jubilado, tenemos dos opciones. O la opción que estábamos hablando anteriormente de compra con tarjeta de crédito, o si no, el banco tiene una línea que es para mi compu jubilados o pensionados, que vienen con descuento en el beneficio de ANSES directamente. Y esa puede acceder hasta 40 cuotas con un interés muy bajo y con la marca EXO. El plan ese es con la marca EXO. Así que lo que es en el sector jubilados, tiene esas dos opciones que puede canalizar una compra de compu. Bueno, acercarse todos los abuelos aquí. Sí, sí, tal cual. Serán bienvenidos y, bueno, lo que necesiten, a disposición. O para amigarse con la tecnología o para que los nietos la disfruten. Sí, tal cual. Las dos opciones son válidas.